En menos de una hora y en hechos Aislados, un niño de tan solo Siete años de edad murió Y tres adultos resultaron heridos en Buga La muerte del pequeño Según las autoridades se presentó en la calle 29A número 1028 del barrio San José Obrero En ese sitio resultaron lesionadas tres personas Entre ellas dos adultos y el niño de siete años De edad, quien falleció cuando era Atendido por los galenos de turno de un centro asistencial En Buga Minutos más tarde en el barrio del albergue Otro hombre fue atacado con arma de fuego Esta persona fue trasladada a un centro asistencial Donde permanece bajo observación médica El comando del primer distrito de Guadalajara De Buga quiere dar a conocer la opinión Pública que el día de ayer Siendo aproximadamente Las tres y media de la tarde Se presentó un hecho Sicarial en el barrio San José Obrero, donde resultaron Heridas tres personas Una de ellas, un menor de edad De inmediato fueron Trasladadas al centro asistencial Más cercano, donde Lamentablemente por la gravedad De las heridas Falleció el menor de edad De inmediato Se desplegaron Todas las actividades Necesarias Por parte del modelo nacional De vigilancia comunitaria por cuadrantes Para tratar de Dar la captura de los responsables Los móviles y los autores del hecho Son materia de investigación El comando del departamento De policía Valle En cabeza de mi coronel Javier Navarro Ortiz Priorizó este caso Y ha dispuesto De todas las capacidades Institucionales Sobre todo las investigativas Para tratar de esclarecer Este caso Lo más pronto posible La policía Del primer distrito Con sede en Buga Pedió a la ciudadanía Brindar información Que permita Dar con los responsables De esos hechos Luego del asesinato Del candidato A la alcaldía De Toledo Orley García La comisión De seguimiento Electoral De Antioquia Realizó Un consejo Extraordinario Liderado Por la ministra Del interior Nancy Patricia Gutiérrez Y el gobernador De Antioquia Luis Pérez Gutiérrez Una de las conclusiones Del consejo Fue que El homicidio No había sido Perpetrado Por algún grupo Armado ilegal Organizado Para esclarecer El crimen Se ofreció Una recompensa De 30 millones De pesos Hay una alerta Temprana De la Defensoría Del Pueblo Sobre el departamento De Antioquia Y otros departamentos Del país Pero ya bajando A localizar El riesgo Dentro del departamento Toledo Se encontraba Con un bajo riesgo Analizado por la Unidad Nacional de Protección Y por la Policía Nacional Con el fin De que el asesinato De Orley García No quede en la impunidad Se dispuso De un grupo especial De investigación Exclusivamente Para el caso Conformado por 20 personas El cual debe dar Resultados Prontamente La Fiscalía Ha hecho Un recuento De lo que Pasó y sabe Del asesinato En Toledo La Fiscalía Dice estar Muy optimista Que en pocos días Va a tener Información Y posiblemente Detención Del culpable De este proceso Hemos hecho Hemos hecho Como siempre Una oferta De recompensa Si algo le duele A la comunidad Es que Al dolor De un insuceso Se sume La impunidad También Desde el Ministerio Del Interior Se dio a conocer Que en Colombia Hay más de 450 Candidatos amenazados Y que Antioquia Es uno de los departamentos Que está en grave riesgo Electoral Hasta el momento Hay 32 candidatos Con protección especial En Antioquia Está usted viendo Panorama Nacional En cumplimiento De la campaña Bicentenario Héroes de la Libertad Tropas del Ejército En trabajos coordinados Con la Sijín Sipol Y CTI Lograron la captura De John James Granada Montoya Alias La Huesuda El líder del grupo Delincuencial Denominado Los Viejos Capturado Se encuentra Alcabecilla Identificado Como la Huesuda O el Viejo El principal jefe De esta estructura Quien perteneció A grupos delincuenciales Organizados Desde el año 1999 La captura De Alias La Huesuda O el Viejo Fue de alta complejidad En el entendido De que Este sujeto Realizaba tácticamente Movimientos Durante las noches Pernotaba En diferentes Fincas cafeteras Cambiaba su celular Y así evitaba La ubicación De su abonado Telefónico Durante el desarrollo De esta operación Se realizaron 30 diligencias De allanamiento En los municipios De Pereira Dos quebradas La Virginia Balboa La Celia Santuario En Risaralda Y como también En los municipios De Finlandia Y Quimbaya En el Quindío Logrando la captura De 25 personas De las cuales 19 fueron Por orden Judicial A los capturados Se les indica Los delitos De homicidio Agravado Fabricación Tráfico Y porte De estupefacientes Fabricación Tráfico Y porte De armas De fuego Y concierto Para delinquir Agravado Además De la utilización De menores De edad Para cometer Delitos Cinco De estas capturas Se realizaron En flagrancia Con este Importante golpe No solo se erradica Este grupo Delincuencial Sino también Se da por Terminados 16 Expendios Entre fijos Y móviles En los 91 Corregimientos Y veredas Que integran Los 8 municipios Intervenidos Esta operación Trae un propósito De fortalecer La convivencia Y seguridad Ciudadana Y demostrar Que trabajar Articuladamente Con nuestras autoridades Locales Y departamentales Es un éxito Se pudo determinar Que dentro de las finanzas De este grupo Delincuencial Se registraban 300 millones De pesos Mensuales Producto De la venta Dosificada De droga Principalmente En fincas Cafeteras Este grupo Delincuencial Común Organizado Es el presunto Responsable De 17 Homicidios Ocurridos En zona rural De los municipios De Balboa Santuario Y La Celia Presentados Entre los años 2018 Y 2019 En las últimas horas Se llevó a cabo Un fuerte golpe A bandas Delincuenciales Organizadas Dedicadas Al tráfico De estupefacientes La policía Metropolitana De San Juan De Paso Logró desarticular La banda Los Calaveras Una estructura Conformada Por reconocidos Delincuentes La desarticulación De una organización Denominada Los Calaveras Gracias a esta investigación Desarrollada Por la Fiscalía General de la Nación Se ha logrado La captura De nueve personas En total Lideradas Por un sujeto Con el alias De Pachuca Personas Que venían delinquiendo A través del tráfico De estupefacientes Afectándonos Diferentes Entornos escolares Por lo menos Nueve personas Entre ellas Su líder Alias Pachuca Presentaban Un amplio Prontuario criminal Y están siendo Judicializados Estas personas Están siendo Sindicadas El día de hoy De los delitos De tráfico De estupefacientes Concierto Para liquir Y utilización De menores De edad En la comisión De delitos Con este Trabajo Investigativo Estamos dando Un parte De tranquilidad De la ciudadanía Y los invitamos A que denuncien Cualquier hecho Que afecte Nuestros menores Y nuestros jóvenes Los Calavera Tenían su radio De acción criminal En la zona Noroccidental De la capital Lariñense Afectando directamente A cuatro establecimientos Educativos Todos los capturados Fueron cobijados Con medidas De aseguramiento Mientras se define Su sentencia Por los delitos De concierto Para delinquir Y tráfico Porte O distribución De estupefacientes La asamblea Del departamento Del Cesar Instaló el segundo Período De sesiones Extraordinarias Convocadas Por el gobernador Francisco Bayangarita Para dar trámite Durante 12 días A ocho proyectos De ordenanza Los proyectos Que serán debatidos En esta son Otorgar autorizaciones Pretempore Al gobernador Del Cesar Para adicionar E incorporar Recursos Al presupuesto Correspondiente A la vigencia 2019 Así como Autorizar Al mandatario Para celebrar Contratos Y convenios Estudiarán El proyecto Por medio Del cual Se modifica La estructura De la gobernación Del Cesar Y se reajusta El nombre De la Secretaría De Agricultura Y Desarrollo Empresarial Por Secretaría De Desarrollo Rural Y Económico Otorgar facultades Al gobernador Para ejecutar Actos administrativos Derivados De la extinta Lotería La Vienata Así como Adoptar La Política Pública De Equidad De Género Para las Mujeres 2019 2029 Enajenar Oceder a acciones Que el departamento Posee Sobre la sociedad De economía Mixta CEN Seguridad Vial Del Cesar Saz Además De adicionar Unos artículos Y capítulos Al título 2 Del libro 1 Del estatuto Tributario Del departamento Autorizar Al gobernador Suscribir Contratos Y convenios Necesarios Para la adopción Ejecución Del plan Departamental De agua Y saneamiento Básico Del